Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a estar 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 Nunca más tendremos a ser Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar 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 En su amor confiamos Hay descanso en mí Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amada es tu fidelidad Quiero decirte una vez más Señor Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad 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 Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoro a 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 ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Amén. ¿Quién es el hombre que tuvo poder sendar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que late en restar te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las alas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Y convierta está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 Día a día Él está El tiempo está El tiempo está Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Oh Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y todos lo verán Tu nombre Tu nombre Tu nombre sobre todo es Tu eres Del mundo Tu eres Cuán grande es Dios Y todos lo verán Tú eres Cuán grande es Dios Que Dios Cuán grande es Dios Jesús Toda la soledad Cuantan Jesús Cuantan Jesús Cantan El pan Jesús Toda la soledad Cantan El Señor Una vez más Solo las voces Todas las voces Todas las voces Cantan El Señor Cantan El Señor Cantan El Señor Dios Todos lo verán Cuantan Cuantan Jesús Cuantan Cuantan Jesús Cantaré Cuantan Jesús Jesús Todas las voces Todas las voces Todas las voces Cuantan Jesús Todas las voces 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 Amorá, Jesús Amorá, Jesús Todos lo verás Amorá, Jesús Amorá, Jesús Amorá, Jesús Mi corazón en toda la razón Cuál agradecer Cuál agradecer Tu eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora Tu hermosura Esperanza de vida eres Tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres pilos Solo Tú eres cambio Solo Tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres pilos Solo Tú eres grande Solo Tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a odar Vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto constó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto constó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto constó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto constó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Levantas tus manos y ahí me estás Señor, tú eres grande Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos, ministrame Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Me asustenido, oh tu diestra Me asustenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré, de madrugada yo me acercaré a ti Y en la sombra de tu gloria y te adoramos, yo no te quiero Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Me has sostenido Oh, tu vista Me has sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu vista Me has sostenido Oh, tu vista Me has sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu vista Me ha sostenido Oh, tu vista Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque si tu vista Siempre nos ha sostenido Oh, tu vista Tú es la de poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu vista Me ha sostenido Oh, tu vista Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu vista Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu vista Tu vista Me ha sostenido Es que tu vista Me ha sostenido Tu vista Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias, Señor La villa quien yo puedo ayudar recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán quiero hacer misericordia honrando su amistad y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor que habita en Lodeva tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad y la miseria es realidad es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta Siva, háblame más de este hombre por favor ya díganme su nombre señor, se llama Bebibocet mas él no puede andar es inválido señor no se puede ni arrastrar manda a llamar a este hombre que con él yo quiero hablar y le amé Pibocet y el rey lo mandó a llamar y mirándole a los ojos le dijo estas palabras lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no te era más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós a lo de Barco vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar el rey te mandó a llamar en esta hora y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós a lo de Barco vas a dar tu vida nunca más serán igual el rey te mandó a llamar escucha bien lo que te di el rey te mandó a llamar todo lo que el enemigo te robó hoy el color devuelve el ciento por uno el rey te mandó a llamar el rey te mandó a llamar cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad y no me quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por tus fidelidad por tus fidelidades no me quiero conformar yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy con todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies que quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies si si pudiera contar tus bondades los números se acabarían los libros no abastecerían y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas la eternidad no alcanzaría y aún el cielo es más así cuando estoy junto a ti no me quiero separar te quiero en mí te amo por completo te amo Dios eterno te amo más que a mi misma vida te amo con confusión te amo con fervor y te amo más que a mi misma vida no tengo otra razón para existir Señor tú eres mi pasión eres mi pasión mi corazón es tuyo tus sentimientos tuyos tú eres mi pasión eres mi pasión los inviernos los inviernos ya no son tan fríos porque ahora estás conmigo ya te encontré lo más querido y aunque no sé que habrá mañana mi corazón mi corazón tiene la calma pues eres toda mi esperanza y aún el cielo es más así cuando estoy muy junto a ti no me quiero separar te quiero en mí te amo por completo te amo Dios eterno y te amo más que a mi misma vida te amo con confusión te amo con confusión te amo más que a mi misma vida te amo con confusión Te amo, Dios eterno, te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con visión, te amo con favor Te amo más que a mí misma viva Y yo no tengo otra razón para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estrieto Y no se asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias y dime Tú eres perfecto, eso amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad La gracia es sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cabraste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Me asusté a dolor por lo que hiciste a mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí, que ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí ¡Gracias! 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 Que está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él enciende Sus manos Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Tú alabas Tú alabas Tú alabas Tú alabas Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él es grabada Para los que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alabas 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 Salma Alabas Calma ya el Señor Alabas 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 ¿Dónde estuvieron los dios? Si tú no nos hubieras salvado a Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Yo hubiera conocido A Dios que me ama No hay nadie como tú 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 Jesús 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 No hay nadie como tú Dios que me ama 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 Jesús Gracias muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Si cantelo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación. De tu amor has derramado, en mi corazón, no sabré agradecerte, no sabré agradecer, lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, solo puedo darte ahora, mi canción. Y te cantamos así Señor, levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias Señor. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, gracias Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Gracias, muchas gracias. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagros, abres caminos Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Míranos, abres caminos Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagros, aves, caminos Cubres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, aves, caminos Cubres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú 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 Señor Que tu voluntad se haga Así como en el cielo, también en la tierra Gracias Señor Dios Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Ven, con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Te anhelamos Dios Amén Sabemos que estás Sabemos que estás Para darnos libertad Para darnos libertad En tronate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor, con tu presencia, hermano Espíritu, arriba a Dios, te anhelamos, Dios Espíritu, arriba a Dios, te anhelamos, Dios Espíritu, arriba a Dios, te anhelamos, Dios Espíritu, arriba a Dios, te anhelamos, Señor Acércate, muévete, Señor Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Si no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Yeah 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 Ooh Ooh Flama Puerto Rico Yeah Ooh 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 Cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Muévete aquí Cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Yeah Oh Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabará Señor Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhéle tener Oh Jesús Confía en ti y me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón De mi adoración De mi adoración Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Señor Hoy en todo tiempo Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré ¡Sí Señor! ¡Exaltamos! ¡Nos gozamos en ti! ¡Oh sí Señor! En todo tiempo Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas Tu guías Mis pasos Tu amor inagotables Tu amor inagotables Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Desmaya Renuevas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas Te guías Mis pasos Renuevas mis fuerzas Te guías Mis pasos Tu amor inagotables Tu bondad Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotables Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tu mesa me diste un lugar 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 Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tu mesa me diste un lugar 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 Tu lugar es ahora en mí Al creerte me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder Aquel que tiene el poder Tiene el poder Dame, dame, de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser Tu morada tuyo somos Tu iglesia clama Hoy abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz Cúbrenos en tu luz de amor Enaltecido eres Dios Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Brilla en gloria Oh 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 Por siempre rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey 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 Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Señor, solo queremos Tu presencia, queremos que nos inundes. Mueve el estanque en mi ser. Ven, úneme a Tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, sé mis tinieblas con Tu luz. Sé mi fuerza, sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, encuéntrame escondite. Alcánzame escondite, encuéntrame escondite, encuéntrame escondite. Alcánzame escondite, encuéntrame escondite, encuéntrame escondite. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz. Como nadie, con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en Tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, derrama Tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama Tu gloria, 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 derrama Tu gloria Tu gloria, derrama Tu gloria 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 Tu Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Derrama tu gloria 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 En el nombre de Jesús En el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano Cantan tu canción El césped del camino Es un poema de Tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes Mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo A mi alrededor El alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas Que me cuidas con amor Puedo sentirte Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Y cada día Y cada día Tú me muestras tu bondad Y cada día Y cada día ¿Cancionadas? Estás en lo profundo Unas 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 Dos Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en voz Y si logro articularme Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin talabas Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado Lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús Jesús Te deseo Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Y te deseo Más todavía Jesús Jesús Con tu deseo verte Cara a cara quiero verte Jesús Más y a la vida Más y a la vida Con tu deseo verte Cara a cara Oh Cuando caiga ante Tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a Tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Toda mi vida Que he esperado este momento Toda mi vida Y que nadie me lo impida Te vengo a buscar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 De ti Te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Lléname Me vengo a buscar Me vengo a mostrar Me vengo a mostrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 De ti De ti De ti Mío Lléname, luz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús, mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname de ti Lléname, Dios Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? ¿Cómo fue que yo sin darte nada Tú, Rey y Señor No soy esclavo, no soy esclavo Por ti libre soy ¿Cómo fue que yo sin darte nada? Me amaste a mí, me diste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada? 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 Abriste la puerta y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Su vida dio Y salvación al mundo dio Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo Y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia y la venganza Donde quedan el castigo y la razón ¿Por qué callas tú, Señor? ¿Por qué callas tú, Señor? Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Tanto dolor Dime dónde está aquel Dios El Dios de Lías Que de vez en cuando se dejaba huir Cuánto tiempo tardará Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venir Necios Necios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Y nos gusta preguntar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo No sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están los sucesores? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto, repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme y viviré. al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir siempre estás junto a mí perdí忙o percioso Amado Señor, Amado Señor, Mo Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor Eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. Si eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Dios sin parar, una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor, Dios de imposible. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos va a ser oír Dile una vez más Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos va a ser oír Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Señor, no me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se brinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego al viento Como fuego al viento Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Tú eres porque En el cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Alegres porque escuchas cuando cantamos 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 Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy Toma me en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy Toma me en tus brazos Cristo Toma me en tus manos 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 Tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Tómame aquí estoy. Y son las personas que van a empezar una revolución ahí donde están los cambios que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia. Pero nada de esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesús. Te invito a que cantes conmigo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el lucío de tu amor. Visita mi vida, cámbiame Señor. Algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando. Sabes, hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón. A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días, hace unas semanas, hace unos años. O quizá tú creciste en una casa donde de repente te cambiaban de nombre, te decían, hazte para allá burro. Ándale menso, muévete animal, ándale bestia peluda o algo así. Amén, dijo mi hermano. A lo mejor tú más de una vez has dicho, hey, quizá mi papá tenía razón cuando él decía que yo iba a ser un inútil, que iba a ser un bueno para nada. Cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida. Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso. Pero yo tengo una noticia para ti esta noche y espero que nunca se te olvide. Que tenemos un papá que es mucho más excelente y es nuestro Dios. Y él te dice, tú puedes hacer todo conmigo, mijo, porque yo soy tu fuerza. Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor. Todos con los ojos cerrados, no hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada espiritual en cerrar los ojos. Te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo. Hoy mismo tú vas a perdonar a alguien. Quizá tienes que perdonar a tu papá que se fue de la casa. A lo mejor sí está en la casa, pero es como si ni estuviera. O quizá tienes que perdonar a un tío que abusó de ti sexualmente. O alguien en quien tú confiabas. Alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente. No sé. Quizás alguien que antes era tu amigo. Ahora dice mentiras de ti. Y te ha dado la espalda. Tú confiaste en él o en ella y te dio la espalda. No sé qué sea. Lo que sea no vale la pena que tú estés cargando con eso. Deja eso hoy aquí. Y haz una oración similar a la que yo voy a hacer. Señor Jesús, esta noche yo decido perdonar. Y di el nombre de la persona que estás perdonando. Señor, decido perdonar. Porque no quiero estar viviendo en el pasado. Yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes. Y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo. Señor, tú me perdonas todos los días. Me das oportunidades nuevas cada mañana. Yo quiero ser como tú y perdonar también. Y a partir de esta noche, Señor, yo voy a creer lo que tú dices de mí. No lo que otros han dicho de mí. Yo voy a creerte a ti, Señor. Voy a creerte a ti, Señor. Vamos a cantar otra vez. Juntos. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Visita mi casa. Visita mi casa. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Visita mi vida. Visita mi vida. Cámbianos, Señor. Visita Colombia. Visita Colombia. Cámbianos, Señor. Y cada vez que miro la vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos, veo cuán fiel es Dios. Y queremos compartir esta canción con ustedes. Que sea de bendición a sus almas, tanto como a la nuestra. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que probes toda mi necesidad. Fidelidad, su fidelidad. Hasta subir, derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Tan profunda, tan real. En mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su fidelidad. Es su forma de cuidar. Cada paso en mi andar. Cada paso en mi andar. No importa. Es su fidelidad. Es su forma de cuidar. Que en mi vida hay cálmica, me basta su fidelidad, oh me basta, me basta su fidelidad, oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí y nada me falta pues, todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. Y en mi vida hay cálmica, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad. Levantamos nuestras manos a ti. Hoy, Dios mío oro, Filipenses 4.7. Oro que toda la gente que cree en ti aquí en Puerto Rico y en todas las naciones reciban la paz que tú das. Nosotros hoy nos refugiamos en tu paz divina. Nosotros hoy oramos porque tu paz es el oasis donde encontramos las respuestas a todas nuestras preguntas. Hoy no oramos para informarte nuestra necesidad porque ya tú la conoces. Oramos para hacerte saber que nos hacemos conscientes de la necesidad que tenemos de ti y lo mucho que nos urge tu intervención a favor de nuestra necesidad. Nos refugiamos en tu paz divina porque tu paz nos ancla a confiar en ti. Porque tu paz, Señor, se convierte para nosotros en ese refugio donde podemos estar tranquilos y simplemente quedarnos mirando como nos asombra con tu salvación eterna. Hoy damos gracias porque tu paz es fruto de tu Espíritu Santo. Quien has dejado para consolarnos y no dejarnos solos, sino siempre revelarnos lo que hay en el corazón del Padre para nosotros. Y a través de la historia siempre has provisto solución y salvación. Y en este momento de Puerto Rico y las naciones no serán la excepción. Tu paz que sobrepasa nuestros esfuerzos y nuestros cálculos superará todo lo que imaginamos. Señor, te pedimos perdón por lo muchas veces que hablamos de más y no damos espacio para quedarnos en silencio y dejar que nos llenes de tu paz. Todo el mundo, por favor, levante sus manos, haga silencio. Bienvenido Espíritu Santo, reciba la paz de Dios. Naciones, reciban la paz de Dios. Este silencio te lo damos a ti, Señor. Llénanos de tu paz. Oh, bienvenido. Paz, paz. Cuando sepas es aquella que Cristo nos da. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto, Dios La tierra es el estrado de tus pies Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener Habites en lo alto, Dios La tierra es el estrado de tus pies ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para ti Soberano creador Soberano creador Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para ti Que sea un santuario para ti Un santuario para ti En piedras vivas escogiste habitar En débiles hombres Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Un santuario para ti Un santuario para ti Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Y cómo construir una habitación En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con hermanos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos, en los altos, fuerte Oh, 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 oh El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Diga tantas días seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Un hombre canto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan sus manos arriba Y me den un grito de jubilón Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con manos en lo alto En las costas, en los valles ¡Vamos! Oh 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 ¡Gracias por ver el video! Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu nombre, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar. Para mí La gracia y el perdón Son los frutos del vivir con mi Dios Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Me guardas tus promesas Póngase aquí y cántelo con Dios Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Con este momento Le doy gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga por el nacimiento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En mi lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un dios de pactos Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Somos libres Aplauda su realeza Aplauda su realeza Somos libres Somos libres Somos libres Y tuya es la gloria Aplauda su realeza Hacia el mundo Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Somos libres Aplauda su realeza 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 Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso, seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor Tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no trae condena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me ennudece y me agita Es mi lava encendida, es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Ollte y no ceniza Y en la fuerza ¡Suscríbete tu amor! Él dio mi condición, no hubiera nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre, y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre, y yo su Hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor, por amor Por amor, por amor Caminó en humildad Y el obediencia su Hijo Y el obediencia su Hijo Por amor, por amor Por amor, por amor La reina se encarnó La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Aminó en humildad Y el obediencia su Hijo Por amor, por amor Almirable consejero Príncipe de paz Aminó en humildad Aminó en humildad Aminó en humildad Almirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de nada Almirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de nada Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ríe Que solo es por tu gracia Que soy, que libre soy, que libre soy Que libre soy, que libre soy Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de nada Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Tu nombre, gracia y libertad Reclor a junge, gracia y libertad Repet tremendous La mejor Terminá Todo Deslustra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Solo tú eres digno Solo tú eres Dios, gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Gloria, gloria en lo alto Tú estás aquí Siento tu amor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Siento tu calor Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí En tus manos puedo encontrar La confianza de que soy Tu hijo en verdad Tu hijo en verdad Y jamás me quiero alejar De tus brazos de amor Que me rodean Que me sustentan Que llenan mi vida Que llenan mi vida De paz Tú estás aquí Tú estás aquí Ya no me interesa Ya no me interesa Ya no me interesa Porque tú estás aquí En tus manos En tus manos puedo encontrar La confianza de que soy Tu hijo en verdad Y jamás me quiero alejar No, de tus brazos de amor Que me rodean, que me sustentan Que me rodean y que me sustentan Que llenan mi vida de paz Cuando tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí